En el día de hoy vamos a estar culminando con este archivo que les aparece dentro del módulo 2 del curso y que tiene que ver con algunas características que tienen los sistemas socioecológicos y sobre todo los procesos de análisis, administración y cuidado de los mismos que presentan algunos problemas, desafíos que deberíamos también comenzar a identificar de cara a lo que son los tramos finales del curso cuando nos enfocamos esencialmente en la administración, la gestión y el cuidado de estos ambientes. Obviamente en el transcurso del curso básicamente hemos definido nuestro objeto de estudio, nuestras aproximaciones clásicas, las que debemos incorporar y comenzamos a analizar en las últimas clases el contexto particular en que operan estos sistemas socioecológicos en esto que hoy denominamos el antropoceno y dentro de ese antropoceno además de digamos ver los grandes cambios asociados a los distintos subsistemas, me refiero a cambios a nivel social, económico o del componente del sistema natural o la biósfera. En estos últimos minutos o en estos últimos diapositivos mejor nos estamos concentrando en algunas características centrales de cómo administramos y gestionamos estos sistemas que nos presentan o nos generan grandes limitaciones. Grandes limitaciones desde la perspectiva de la sostenibilidad, ¿no es cierto? Desde la perspectiva de mantener y asegurar en el tiempo y para las generaciones futuras la provisión de muchos bienes y servicios o servicios ecosistémicos como ustedes prefieran denominar. Y hemos estado analizando varios aspectos que tienen que ver con características centrales, asumir que siempre los cambios que vamos a observar en los sistemas naturales frente a nuestras presiones o manejos van a ser lineales, cosa que no siempre ocurre, que siempre contamos con esa especie de espejismo de que nuestras acciones son totalmente controlables y predecibles y desde el punto de vista más epistemológico también ese enfoque que día a día se supera de forma importante que es bueno que cada uno de los subsistemas se puede analizar y gestionar de forma separada, es decir, podemos administrar los sistemas naturales de forma totalmente independiente a los independiente a los problemas sociales o los problemas económicos. Como les indica este diapositivo, en el componente o en el subsistema económico tenemos algunos, digamos, limitaciones realmente importantes que se resumen aquí en una serie de elementos. El primero de ellos es ignorar las consecuencias de las actividades humanas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en los procesos de análisis, toma decisión, definición de política pública, en muchas ocasiones nosotros no identificamos o no comprendemos todas las consecuencias de las actividades humanas y esto forma parte de las incertidumbres asociadas a la gestión de este tipo de sistemas, ¿no es cierto? Y eso es un elemento central que siempre está presente y que tenemos que saber cómo lidiar con esa incertidumbre. El otro problema es la externalización de los costos que muchas veces tiene el análisis económico, ¿no es cierto? El uso de los sistemas, sea para la extracción de bienes o servicios o incluso en muchos casos como depósito o sistema receptor de fluentes de ciudades, etcétera, bueno, todos esos procesos, esas externalidades, generalmente muchos de ellos no entran en el análisis económico y, bueno, presenta serias limitaciones o problemas potenciales. El otro gran dificultad es esta idea o este patrón de desarrollar estrategias de estabilización de procesos ecológicos que son claves, pero que esa estabilización básicamente se define en función de propósitos económicos y sociales. Vamos a poner un ejemplo bien concreto, que lo vemos muchas veces en lo que es la administración, el diseño y la planificación de zonas urbanas, ¿no? La ocupación de zonas urbanas, muchas veces en planicies de inundación, ¿no? Como tenemos múltiples ejemplos acá en América del Sur y la construcción de infraestructura para de alguna manera amortiguar o mitigar las consecuencias de eventos extremos, de precipitación, descorrentía. Obviamente en ese tipo de estrategias hay un predominio de lo que son objetivos o propósitos sociales y económicos. Sin embargo, esa dinámica de disturbio que está asociado muchas veces a los pulsos de inundación resulta fundamental en el funcionamiento de, en este caso, de los ecosistemas de aguas corrientes como son los arroyos o los ríos. Entonces, ahí tenemos un problema de discordancia funcional que luego vamos a profundizar en el tramo medio del curso de cómo objetivos que son todos válidos, comprensibles, pero que en última instancia no son compatibles. Y un área donde generalmente no son compatibles tiene que ver con justamente cómo incorporamos los regímenes de disturbios naturales en la gestión de nuestros ecosistemas. Ustedes van a ver que en uno de los casos más emblemáticos y que sirvieron de soporte a todo el desarrollo de, por ejemplo, los ciclos adaptativos, la panarquía o de alguna manera sentó las bases para el surgimiento del manejo adaptativo, justamente tiene como punto de partida la gestión de bosques templados en Estados Unidos y el problema del control de los fuegos naturales. Ahí tenemos una típica discordancia funcional en el sentido de que el control de esos fuegos naturales obviamente tiene como objetivo central asegurar la no destrucción de infraestructura, de vidas, de personas, etc. pero representa un problema serio del punto de vista de la conservación de esos bosques y justamente lo que demuestra la evidencia disponible es que el haber controlado durante muchas décadas ese régimen de fuegos naturales que se inicia con la caída de rayos en muchos casos llevó a la destrucción del bosque y a la no conservación simplemente por una enorme acumulación de biomasa que en un momento los incendios no pudieron ser controlados justamente por la intensidad de los mismos debido a la gran acumulación de biomasa en los años anteriores por el control del fuego y bueno eso llevó por ejemplo a que las temperaturas fueran tan tan altas que prácticamente quedó un vidrio de unos centímetros sobre la superficie del suelo y eso evitaba que la precipitación y la lluvia alcanzara los distintos horizontes del suelo o que pudiera germinar las semillas de las especies que dominan ese bosque ese es un ejemplo que es muy conocido, muy estudiado que es el soporte de todos estos marcos conceptuales que luego vamos a estar analizando en detalle pero y aquí es el mensaje fundamental en este punto es que el manejo de los disturbios y cómo incorporamos ese régimen de disturbios naturales realmente constituye un punto central y constituye por decirlo de una forma bien simple una especie de divisoria de aguas que nos conduce a distintos enfoques que se diferencian en múltiples aspectos pero uno de ellos es precisamente cómo incorporamos la variabilidad natural de los sistemas y en particular los regímenes de disturbios el otro problema del sistema económico estamos hablando del sistema económico a nivel global hegemónico es que se sustenta o se ha sustentado durante gran parte de la historia reciente sobre la ausencia de los límites de apropiación y explotación de la naturaleza por parte de los seres humanos y justamente ese es el punto central que sirve como digamos estructura y lanzamiento y explica en gran medida el tremendo impacto que tuvo en el 2009 esta publicación que analizamos las clases anteriores y que se inscribe dentro de este paradigma que denominamos los límites planetarios esto realmente representa más allá de todo la base científica toda la estrategia comunicacional que son capítulos súper interesantes en sí mismo representa una derrupción enorme porque justamente lo que llama la atención es que bueno hay muchos procesos claves en los cuales realmente hemos salido de esa zona de seguridad en este caso indicado por este círculo verde no es cierto y que ese círculo verde se ha establecido no de una forma cualitativa sino justamente analizando la variabilidad de las condiciones en el planeta durante lapsos muy extensos de tiempo y lo que estamos analizando en este momento es bueno si esas características las hemos observado en algún momento de la historia del planeta o están totalmente por fuera este es un aspecto que lo señalamos y discutimos y tuvimos varios aportes al respecto que tiene que ver con justamente en este modelo económico cuáles son los atributos centrales para el análisis de su funcionamiento y su desempeño y bueno esto es un tema muy conocido por ustedes de cómo ciertos índices macroeconómicos como es el caso del PBI en realidad nos están nos está describiendo una parte del funcionamiento en este caso el subsistema económico pero no nos dice nada de por ejemplo la dependencia de ese crecimiento económico en relación a la explotación de los recursos naturales o cómo se vincula la variación en el tiempo de este indicador con la educación o los problemas de distribución de riqueza o inequidad justamente veíamos en la clase anterior este estudio reciente de cuánto se destina a educación en diversos países de acá de América del Sur y como vemos tenemos situaciones bastante bastante diferentes en el contexto latinoamericano el principal desafío que tenemos en el caso de América del Sur es que obviamente la mayor parte del motor económico y por tanto el desarrollo de estos países sigue dependiendo de la explotación de los recursos naturales de los bienes y servicios que provee la naturaleza y lo que ya sabemos es que muchas de estas formas de producción muchas de estas actividades que realmente son fundamentalmente extractivas no son sostenibles en el tiempo y en ese sentido y es aquí donde dejamos el punto de la clase anterior la economía justamente carece de mecanismos de retroalimentación negativos un clásico ejemplo tiene que ver justamente cuando tenemos la disminución de la disponibilidad de un bien imagínense un recurso pesquero y eso debes de promover la moderación muchas veces promueve la extinción del recurso porque justamente por su disminución puede aumentar su valor en el mercado y eso incentiva más a la explotación puesto que el beneficio económico se incrementa y tenemos varios ejemplos de agotamiento y desaparición de bienes y servicios vinculados a esta dinámica Bueno, todos aquí tenemos un rango de edades que digamos los que no han vivido el arribo del neoliberalismo América Latina allá por la década de los 90 bueno, han tenido la oportunidad de verlo o lo están viendo en estos momentos en varios países de la región con los cambios asociados a las elecciones pero el gran problema vinculado al neoliberalismo tiene que ver desde el punto desde la perspectiva que nosotros estamos analizando la gestión de estos sistemas es en este supuesto que todos los problemas o fallas pueden ser regulados o compensados por mecanismos del propio mercado y es aquí donde yo creo que se centra la mayor limitación o discrepancia ¿no es cierto? está claramente demostrado de que bueno, el mercado no tiene capacidad de regular muchos aspectos claves de su funcionamiento y si analizamos las tendencias históricas recientes de incremento del PBI global y su correlato en términos de inequidad nos muestra de que efectivamente el mercado por sí solo no logra alcanzar algunos objetivos o metas a menos que exista digamos definiciones políticas o política pública tratando de contrarrestar ciertos efectos no deseados o alcanzar ciertos aspectos de visión común entonces esto obviamente seguramente abre mucho puede abrir mucho debate e intercambio cosa que lo vamos a abrir en unos minutos aprovechando además que tenemos muchos compañeros que vienen del área de la economía pero como mensaje central lo que es claro es que el mercado tal cual se estructura y funciona en el día actualmente es absolutamente incapaz de enfrentar los temas no solo de inequidad en términos de distribución de riqueza sino de equidad intra e intergeneracional muchos de los del uso que nosotros hacemos de bienes y servicios de la naturaleza sabemos que de mantenerlos en el tiempo las formas en que lo hacemos no son sostenibles por tanto tenemos ahí también un gran desafío que tiene que ver con la equidad intergeneracional y que las próximas generaciones tengan las mismas oportunidades que nosotros tenemos hoy día en definitiva tenemos múltiples ejemplos y lo vamos a estar incluyendo muchos de ellos en el curso que justamente se refieren a esa incapacidad que tienen las sociedades y el mercado para lidiar estas realidades que consideramos adversas ¿no es cierto? y que en definitiva tienen que ver con este fenómeno o término en inglés que pueden encontrar en los buscadores que ustedes utilicen que es el problema del polizono del freerider ¿no? yo utilizo mucho esta imagen en los cursos en los talleres interdisciplinarios porque es uno de los problemas centrales que tenemos con los trabajos en grupo ¿no es cierto? que es son grupos pequeños de cuatro o cinco personas pero siempre el principal desafío que se tiene como docente es tratar de que todos contribuyan de alguna manera al desarrollo del proyecto y lo más equitativo posible y todos sabemos de que eso es muy difícil de alcanzar y lo que tenemos en muchos casos siempre es alguien que digamos se beneficia del trabajo del conjunto pero sin poner un esfuerzo importante ¿no? esto en definitiva nos lleva al problema central que tiene que ver con esa tensión entre el beneficio individual y el beneficio colectivo o el altruismo ¿no? pero acá hay un principio general que seguramente es muy conocido para aquellos que provienen del área de economía que es el principio de Olson que es muy interesante y vamos a cerrar este archivo con este diapositivo y vamos a abrir para el intercambio y el debate Olson establecía dos condiciones básicas para que un grupo de individuos pueda acceder a un mayor nivel de bienestar común una alternativa como decía Olson o establecía Olson es contar con un número muy limitante de integrantes en el grupo esa es una conformación posible o la otra alternativa es que el grupo la sociedad tenga un número mucho mayor de integrantes ¿no? de individuos pero tengamos mecanismos donde las acciones de los individuos puedan ser observables o monitoreadas ¿no? para detectar que aquellos ¿no? ciertos comportamientos acciones que perjudican al bienestar común puedan ser detectadas y Olson establecía que el sistema funciona además de tener esa capacidad de observación si existe algún tipo de mecanismo de coerción ¿no? estamos hablando de un principio extremadamente general que me imagino ya lo están procesando y generando mucho debate interno pero bueno vamos a abrirlo para el análisis en el grupo desactivo momentáneamente la pantalla así que paso a abrir preguntas aportes comentarios en relación al principio de Olson adelante anímense Ernesto buenas ¿podrías explicar un poquito más sobre el principio de Olson? perfecto Olson es un investigador que bueno tiene una serie de aportes realmente muy destacables en lo que podemos denominar el campo de los bienes comunes de hecho si ustedes analizan después toda la la contribución de de Ostrom varios de las líneas de trabajo de Ostrom tienen como punto de partida estos principios de Olson Olson eh establece esta generalización partiendo de un punto de análisis eh clave y es bueno como eh lo las sociedades humanas que son básicamente eh eh una se vincula a una especie que vive eh y tiene un comportamiento social es decir vive en en distintos formatos de sociedades sean ciudades comunidades eh kibbut eh bueno lo que a ustedes se les eh ocurra no las más diversas formas eh la diversidad es increíble y bueno Olson lo que analizó fue justamente si existían algunas reglas básicas en esa tremenda diversidad desde sociedades eh de nómades eh incluso muy aislados imagínense en la cuenca de la Amazonas o grupos de producción muy organizados eh o incluso sociedades muy particulares por sus concepciones religiosas y éticas piensen en los cuatreros en Estados Unidos eh esta esta regla básica lo que eh postula es que bueno como es un grupo de individuos puede alcanzar un mayor nivel de bienestar común es decir como las acciones de los individuos que forman parte de esa sociedad pueden eh eh definirse estructurarse para eh tener un mejor nivel de bienestar común como sociedad no y bueno lo que lo que observa Olson es que eso ocurre por un lado en en grupos donde hay un número relativamente pequeño de integrantes y eso permite que todas las acciones de cada uno de los individuos sea conocido por el resto esa es una alternativa ahora en sociedades de muchas personas imagínense en un país una ciudad etcétera eh se pueden alcanzar también eh o se pueden definir estrategias para alcanzar un bienestar eh común mayor pero se tienen que dar dos condiciones una de ellas es que las acciones de los individuos sean eh observables o monitoreados por el resto ¿ya? de distintas formas ¿no? desde el control de las rendiciones fiscales y de impuestos al año hasta imagínense eh qué es lo que terminamos eh incluyendo en el colector de basura en la esquina o próxima a nuestra casa ¿no? pero además Olson lo que identificó es que no sólo es clave contar con un sistema eh observable de las acciones de los demás sino que tiene que existir algún tipo de mecanismo de coerción cuando esa acción cuando esa acción de alguna manera evita o no permite alcanzar un bienestar común del conjunto ¿se entiende? Analicemos los detalles con los intercambios piensen sobre todo en los casos que están trabajando ustedes y analícenlo fundamentalmente desde el punto de vista si estos aspectos centrales que postula Olson terminan son elementos fundamentales o no les voy a poner un ejemplo concreto para estimular el intercambio en un área que en la cual en la cual el grupo en la que yo trabajo nos permite profundizar este estos postulados de Olson tiene que ver con esta problemática de deterioro de calidad de agua que está asociado a la entrada excesiva de nutrientes que se conoce técnicamente como eutrofización eso tiene varias causas pero hay una causa importante que tiene que ver con el mal manejo de la fertilización dosis más elevadas de lo que se necesitan aplicación y acumulación en superficie del suelo no incorporación en el perfil del suelo aplicación independiente del régimen de lluvias bueno existe toda una serie de patrones y digamos de pautas culturales que generan ese problema pero cuando uno quiere controlar a nivel de una cuenca los aportes difusos de nutrientes es decir que se generan en un espacio muy amplio y no podemos acotarlo claramente como por ejemplo una fuente puntual de una ciudad o de una fábrica el principal problema que tenemos es que y que es el desafío más grande de gestión y nos explica por qué este componente es el que más trabajo da avanzar es que no tenemos una capacidad de observación de todos los productores que están en una cuenca para saber si todas estas particularidades de cómo dosifico cómo lo aplico en qué momento etcétera es el correcto ahí tenés una falla que tiene que ver con no tengo capacidad real de estar monitoreando esto más allá de herramientas que disponemos y que nos han permitido avanzar sustancialmente en muchos de los problemas que teníamos de monitoreo en el área ambiental hay algunos de ellos que no los podemos monitorear con tecnología o podemos monitorear la consecuencia no el momento en que se hace la acción ese es un ejemplo y bueno eso implica que en esas situaciones la alternativa es justamente el convencimiento la apropiación de la estrategia entender que bueno uno está integrando una sociedad un territorio y que más allá de los objetivos productivos que son muy válidos por cierto también tenemos que contemplar otros objetivos que tienen que ver con el bienestar común asegurar la provisión de agua asegurar una buena calidad de agua para las actividades de recreación etcétera etcétera pero adelante los invito a pensarlo desde la perspectiva de los de los casos que ustedes están trabajando adelante hola se escucha si adelante mariana si puedes activar la cámara mejor si no no te preocupes a ver si funciona porque no me estaba funcionando no mira o sea estaba supuestamente activada pero no me no me está funcionando la computadora perfecto no hay problema mariana adelante adelante bueno capaz que me alejo un poco de los casos pero lo que me la reflexión que me traía este principio es que esas pueden ser condiciones necesarias pero no suficientes este me ponía a pensar ejemplos creo que una cuestión básica para que esto se cumpla también es que tiene que haber mayor equidad este a nivel de de la de esa sociedad de la sociedad de la que se trate ¿no? o el este el grupo social del que se trate este sea que para lograr ese bienestar común mayor digamos ¿no? esto ya sea en sociedades que que económicamente igual no sean no tengan gran abundancia pero sí que que esté como mejor repartido este o bueno por lo menos yo estoy pensando de ejemplos creo que es mucho más fácil lograr esa coerción esos mecanismos de coerción que plantea cuando este está la cuestión de la equidad atravesando un poco más sino creo que que es como bastante difícil lograr este más allá de que sea que las acciones sean observables porque está el mecanismo que suele suceder que es bueno no pero si hay otros que lo hacen mucho peor y que están en mejores condiciones este es algo que mismo en cuestiones no sé lo estoy pensando incluso en cuestiones de manejo de y separación de residuos en ciudades donde en alguna funciona bárbaro y en otras no pero creo que tiene que ver con eso que hay menos inequidades intrínsecas ahí no sé si se aporta mucho en ese sentido no a ver es claro el planteo obviamente en sociedades más igualitarias con buenos niveles de educación es más fácil digamos primero contar con sistemas que te permitan monitorear las acciones de los individuos y a su vez establecer estos mecanismos de coerción acá quiero abrir un paréntesis porque pensamos a veces en los mecanismos de coerción exclusivamente del punto de vista de una pena de una multa pero muchas veces los mecanismos de coerción son digamos consideraciones culturales culturales valoraciones que entendemos que la sociedad culturalmente discrimina esa acción ¿no es cierto? piensen nomás lo que un cambio importante que observamos en la costa de nuestro país ¿no es cierto? hace muchos años atrás o décadas que un vehículo pasara por la playa no generaba mayores problemas o debates dentro de lo que estaban en la playa hoy día esa acción además de tener los carteles de la prefectura que te advierten de no hacerlo y advierten a aquel usuario de la playa que si detecta o ve a alguien haciendo esa práctica se comunique con tal teléfono también tenés un digamos una coerción o un digamos una desaprobación social ¿no es cierto? les digo porque el concepto de coerción es muy amplio no implica exclusivamente una pena una sanción económica ¿no? a ver voy por orden me pidió la palabra Diego Silvera adelante tenés cerrado el micrófono ahora sí no a modo de comentario en una escala por ahí un poco más global o regional esto de las acciones colectivas y los bienes comunes me hacía pensar en el tema por ejemplo de las grandes inversiones en lo que hemos estado hablando de el mundo la economía financiarizada y todo el tema de las acciones colectivas que de pronto comentábamos que se conoce la tecnología se sabe lo que hay que hacer pero las acciones no se van por ciertas razones el tema de las cajas jubilatorias por ejemplo que muchas veces invierten en ciertas cosas o cambios que se pueden dar a escala global refiriéndome también al artículo que mandaron leer de One Earth que habla un poco de cómo la conectividad y la tecnología cambia también un poco el sistema en cuanto a los grandes cambios a escala global y sucede que de pronto nosotros podemos estar invirtiendo de nuestra parte de nuestro dinero en la caja jubilatoria tanto en energías renovables como aquí en Uruguay como en minas de cobalto en el Congo o en litio en Bolivia y muchas veces si bien tenemos la capacidad de control o por lo menos de conocimiento no tenemos la cultura de hacerlo y ahí como que muchas grandes acciones globales no están tan controladas por las personas que las llevan a cabo sino por gente que tiene determinados intereses Muy bueno tu aporte Diego y me sirve para complementar una reflexión que es bien interesante en este contexto de la pandemia puesto que ha puesto sobre la mesa las dificultades que puede que está generando ciertos esquemas de producción sobre todo donde digamos se distribuye el armado de un producto en diferentes países tratando de por un lado maximizar el rendimiento económico y eso tiene que ver con lo distribuido en lugares que de repente tienen un mercado laboral o tienen unas reglas laborales perdón más flexibles o el salario medio mucho más bajo etcétera pero más allá de esas condicionantes económicas sabemos y conocemos muchos casos que también hay a veces regulaciones ambientales que explican esa distribución en el espacio ¿no? de repente una actividad que ya no es posible hacerla en el marco de la Unión Europea o no es admisible con las regulaciones de la Agencia Federal de Protección del Ambiente en Estados Unidos y se realizan en otras partes se reinstalan los sistemas de producción y fábricas en otros lugares justamente para sobrellevar esa limitación y eso tiene que ver con mecanismos de coerción lo que obviamente digamos muchas de esas acciones en una escala determinada como puede ser nacional o puede ser regional no necesariamente esa acción o esa regulación luego por sí sola puede pasar al nivel global y eso nos lleva a otros temas bien interesantes que es justamente la interacción entre las escalas Alok tú nos pidiste la palabra adelante hola buenos días si escuchamos bien si mira mi comentario además en el sentido de que creo que esto ha ido evolucionando en Latinoamérica con las cantidades de golpes militares que hemos tenido obviamente cambió el sistema lo estructuró bastante yo soy chileno estamos viviendo actualmente un cambio en términos de percepción de la sociedad y de poder manifestarse entonces todo esto del bienestar con grupos más grandes creo que la actualidad tiende a ser más fácil ya que incluso la coerción de la propia sociedad sobre las actuaciones que tiene de manera individual incluso los gobiernos es más fácil de tener conocimiento de acercarse más y de una forma de cierta medida generar un tipo de coerción yo no estoy muy de acuerdo pero en muchos de los grupos como FACE por ejemplo salen de repente funas a ciertas personas gente común y corriente que dispone de residuos en cualquier lugar sin hacer caso a la normativa y a sabiendo que está mal que es correcto socialmente es reprochable y la gente que tiene esa oportunidad de filmarlo graba y lo sube y se genera una cierta presión social que espero y en general está haciendo algún cambio en la sociedad como tú decías estamos muy retrasados en términos de educación es fundamental lamentablemente en nuestros países tengo experiencia en México en Chile en los dos países que he vivido la educación es muy asimétrica hay grupos que están muy desprotegidos con una educación muy bajo cada vez más difícil de accesar pero todo esto está evolucionando y cambiando y es producto de un poco de los tiempos quizás cuando Orson en el año 65 nos asistían a estas redes sociales en esta facilidad y acercamiento yo hubiese pensado que lo más viable era hacer grupos pequeños en la actualidad creo que están las facilidades y las condiciones para que nos empoderemos y podamos hacer un tipo no necesariamente la visión tradicional esta de coerción del policía y del garrote sino una coerción de reproche como social como tú comentabas el caso de las dunas o el caso de tirar residuos yo he visto gente que tira el papel en la calle y cuando uno les dice te miran con cara de matar tengo la suerte que soy grandote de un metro noventa y pesa como cien kilos entonces me miran solamente feo pero no no van más allá pero mucha gente tiene esa conducta y cuando uno les dice son agresivos entonces pero todo esto ha ido evolucionando no es lo mismo que hace 10, 30 años atrás pero creo que en Latinoamérica sobre todo el mayor problema ha sido esta este lastre que llevamos con las dictaduras militares que hemos tenido y creo que eso tenemos que caerlo cambiando obviamente en todos estos temas hay dimensiones culturales éticas que son importantes considerar y tu aporte me pone un disparador que es muy interesante es decir nuestra capacidad de observación ha cambiado pero radicalmente no me estoy refiriendo a todos los avances de la teledetección como a todos los avances en el registro y hasta espionaje de todos los que son nuestros intercambios en las redes sociales ¿no es cierto? ahí tenemos ejemplos realmente increíbles recuerdo un trabajo hace 5 o 6 años atrás de toda una nueva estrategia yo creo que se debe haber abandonado en Brasil para controlar la caza furtiva de grandes mamíferos y que básicamente se centraba en un comportamiento de los cazadores que es justamente compartir por las redes sociales las fotos de la caza y bueno como una nueva estrategia justamente explorando mejor dicho haciendo espionaje en los intercambios de las redes sociales podía detectar rápidamente acciones ilegales y cazas de especies que no estaban permitidas ¿no? y cómo a través de los temas de localización de los celulares y demás permitía hacer un control y una y ahí sí aplicar métodos de coerción como eso tenemos millones de ejemplos piensen nomás en los desarrollos que ha tenido en los últimos años todos los sistemas impositivos en de recaudación de todo lo vinculado a las áreas de agricultura hoy día tenemos la posibilidad de conocer exactamente qué fue lo que se plantó cuántas hectáreas y demás a ver tengo un comentario de Ingrid Romero adelante hola ¿me escuchan bien? ¿buen día? perfecto te escucho bien gracias Néstor si mira es lo siguiente bueno todo esto que nos has dicho me digamos que me han despertado ciertas inquietudes también y bueno primero un comentario respecto a esto que nos decías de bueno de las características que tendrían que tener estas sociedades que son grupos pequeños que tienen digamos un mayor control o veeduría sobre lo que ocurre pues dentro de los procesos y funcionamientos normales de este grupo bueno yo considero que hay un aspecto muy importante para que esto se dé y es que tienen que tener como un interés común o una meta en común que haga que ellos se vinculen y quieran participar digamos como en los procesos de gobernanza que tenemos bueno la gobernanza se caracteriza pues por una participación constante continua de todos los actores y bueno esto creo considero que sería un aspecto o un punto principal para que esto se pueda dar y bueno como lo vemos en los sindicatos o en las organizaciones de productores o no sé en las juntas barriales bueno en cualquier tipo de pequeña organización humana si hay unos objetivos y una meta en común en la que ganan todos o en la que todos ven satisfechas necesidades creo que esto se va a dar de forma natural creo que la participación se da así como se organizan y se generan estas formas de participación el mismo control y veeduría se da porque donde uno falle pues todos se van a ver perjudicados creo que esto es un aspecto central e importante cuando se permite la participación de las personas y de los grupos digamos en los planes de ordenamiento territorial donde la gente es consciente de que juegan un rol que son un actor clave dentro del territorio y que y bueno de ahí viene esa sabeduría natural que se da no como un control estricto también bueno obviamente se tiene que llevar sino las mismas personas nos nos controlaríamos decirlo así de cierta manera entre nosotros ¿no? me parece un poco perdón me parece un poco utópico en cierto sentido pero bueno eso también se puede ver o lo ve se ve es muy común en las pequeñas organizaciones comunidades indígenas ¿no? que ellos viven bajo una lógica común y bueno y como tal la comunidad tiene sus propios castigos o tienen sus propias formas de de autocorregirse bueno no sé Ingrid tu aporte es muy bueno y quiero subrayar una parte que vincula las reflexiones de Olson con otro punto del contenido del curso muy importante hacia adelante que tiene que ver justamente con el capítulo de análisis de futuro y transformación porque justamente vas a ver que uno de los aspectos claves es bueno ¿cómo podemos construir visiones comunes? y lo clave que es esto digamos transformaciones profundas en la sostenibilidad de modos de producción de uso de los recursos del control de los desechos o las externalidades pasan fundamentalmente por alcanzar una una visión en común ¿no es cierto? y esa visión común es un proceso que solo puede ocurrir en esquemas participativos sin lugar a duda pero que requiere capacidades para poder desarrollarlo porque obviamente existe una diversidad muy grande de actores con moviciones muy diferentes distintos sistemas de saberes y bueno un capítulo que van a estar analizando con justamente una colega que se llama Lidia Garrido que es antropóloga y trabaja hace muchos años en lo que es se denomina análisis futuro tiene que ver con justamente la construcción de las visiones comunes y lo que sustenta ese proceso que es explicitar cuáles son los supuestos sobre los cuales cada uno construye su visión que como vamos a ver es un gran desafío porque muchas veces tenemos una visión hacia donde queremos ir pero no tenemos claro cómo fue que lo construimos esto se refiere tanto a nivel colectivo como personal pero no les adelanto más porque es un tema súper interesante aquí me indica María Alejandra Serra que quiere hacer una consulta adelante Hola qué tal cómo andan tengo una consulta con respecto a esto el tema de lo que son las externalidades con respecto a a a los grupos en gestión de por ejemplo a lo que voy mi proyecto está orientado al sistema de gestión de las áreas patrimoniales en los sistemas socioecológicos ¿no? Bien también me pasa muchas veces que los grados patrimoniales son modificados por intereses económicos corporativos etcétera que los propone el gobierno entonces eso mi consulta es eso vendría a ser como una externalidad ¿verdad? porque es como por más que se establezcan sistemas de gestión que en realidad me parece que tendrían que ser los más diversificados posibles y disgregados para poder controlar esas acciones desde otra parte eso es una externalidad que en realidad está casi siempre ¿puede ser? Mirá totalmente totalmente el ejemplo que tú estás poniendo sobre la mesa también es súper interesante porque y tiene que ver con la intervención anterior de cómo uno como sociedad puede construir visiones conjuntas o aspiraciones digamos donde todos estemos de acuerdo y yo conozco los casos en los cuales tú estás trabajando y un gran desafío es bueno cómo yo puedo promover cierta conservación de elementos patrimoniales que son claves y que sería muy interesante preservarlos en el tiempo pero muchas de esas acciones requieren modificaciones de los sistemas productivos o de gestión y la clave es encontrar bueno cómo podemos hacer alianzas cómo podemos definir ciertas estrategias de ganar ganar no es cierto no en todos los casos es posible pero por ejemplo mismo en el ámbito de Uruguay productivo hay cosas hay alianzas que son que resultan bien interesantes como por ejemplo emprendimientos que han mantenido en el tiempo una ganadería fundamentalmente pastoril sobre campo natural pero que han sabido por ejemplo incorporar elementos patrimoniales y desarrollo de cierto tipo de turismo en la misma infraestructura del campo instalado bueno eso es una forma de encontrar un arreglo donde digamos diversifico mi portafolio de ingreso porque tengo varios elementos generándome aportes pero es una forma de caminar y ese ejemplo que obviamente en el contexto de muchos de los casos que están trabajando acá puede resultar muy simple pero a veces un 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 ensamble tan simple como el que estamos analizando lleva mucho tiempo sobre todo porque implica modificaciones culturales y que pueden ser un gran desafío cuando de repente como nos pasa en el sector de la ganadería en el Uruguay nosotros tenemos una una población de de productores muy envejecida y donde en muchos casos no tenemos relevo generacional entonces pongo todos estos elementos para para ejemplificar cómo en algunos casos nosotros identificamos alternativas que parecen muy simples muy fáciles de aplicar y sin embargo no ocurren pero lo interesante es entender por qué no ocurre cuál es el mecanismo causal etcétera y muchas veces hay razones muy poderosas y bueno y que te obligan a redefinir toda la estrategia pública la construcción de política pública bárbaro me quedo más claro muy bien muy bien muchachos ¿algún otro aporte en la materia? o si no indíquenmelo aquí por el chat si quieren pedir la palabra y si no vamos a cerrar el módulo 2 intercambiando las impresiones que han tenido durante la durante la sesión en la que accedieron al video de Johan Rostrom en el marco de una de las conferencias TEDx adelante ¿quién se tira al agua primero? vamos arriba yo Néstor quería soy Alex quería hacer un comentario sobre lo que venían hablando en realidad adelante adelante bueno quería presentar digamos un poco la importancia del análisis de redes como instrumento metodológico y como como un conocimiento o una teoría que nos permite analizar todas estas cosas cuestiones sobre la construcción de capital social sobre la construcción de confianza cómo se manejan los grupos y cómo se cómo los líderes toman un rol dentro de las organizaciones y permiten generar cambios cómo los agentes los agentes de cambios pueden generar modificaciones en el sistema y que el aporte de la teoría de redes permite analizar el comportamiento individual cuando cuando se forma una estructura ya de redes de relaciones y cómo eso impacta después de los resultados que se obtienen y creo que el aporte que hace esta teoría creo que es muy útil para eso para ver los comportamientos sociales para ver dónde existen líderes que puedan generar cambios y también para tiene mucha utilidad en el desarrollo de modelos también de modelos generales en el cual hay variables que se relacionan y la forma de relacionarte es con una estructura de redes Alex el marco de análisis de redes en el contexto del estudio de los sistemas socioecológicos realmente es un es uno de los soportes o aproximaciones metodológicas más relevantes sobre todo cuando uno está trabajando ya en el área de gobernanza o trata de profundizar sobre los aspectos de administración y cuidado de estos sistemas no hay cómo eludir ese marco ¿no es cierto? no hay duda al respecto no solo porque digamos te permite entender en definitiva cosas muy básicas desde bueno cuáles son todos los actores que están implicados cómo se conectan cuáles juegan un papel clave en las interacciones en las intermediación de la información quiénes juegan un papel clave en la articulación este es un elemento interesante que después también vamos a estar analizando hacia el final del curso que tiene que ver por ejemplo el rol de lo que llamamos las estructuras puente ¿no? que tiene que ver con un problema estructural que nos enfrentamos muchas veces en el caso de la gestión de los sistemas sociocológicos que es bueno la excesiva fragmentación en la educación y en el correlato de la estructura pública lleva muchas veces a a la ausencia o la incapacidad de resolver problemas porque caen en la mitad de algo o en la interacción entre dos espacios o distintos ámbitos que no necesariamente coordinan o interactúan y ahí el rol de la de las estructuras puente este y por supuesto ahí Alex se abre un capítulo que también es muy interesante que siempre cuando estamos hablando de una red que por ejemplo puede estar involucrada en la gestión de una cuenca o en la gestión de un territorio de un paisaje de un recurso en pesquero en la costa obviamente hay integrantes que tienen digamos liderazgos en los procesos ¿no? y hay liderazgos que son buenos y hay liderazgos que son malos ¿no es cierto? eso depende de las características de las personas de los intereses que cada uno esté defendiendo qué tan asimétrico o transversal sea el acceso a la información las asimetrías de poder etcétera etcétera lo que sí sí es importante Alex que lo mencionábamos en una clase anterior es que no hay que quedarse exclusivamente con digamos el análisis cuantitativo del análisis de redes ¿no? detrás de todo ese análisis que es muy fundamental y muy útil también hay aspectos cualitativos lo que muchas veces denominamos el sociograma detrás de la del análisis de red que también hay que tener habilidad de estudiarlo primero de relevarlo y luego de estudiarlo ¿no? esa combinación entre aproximaciones cuantitativas y cualitativas es lo que te permite tener un cuadro mucho más completo detallado y entender ciertos patrones cuantitativos que te emergen ¿no? cual puede haber sido la razón histórica de repente que dos actores claves no estén conectados etcétera pero es un aporte fundamental muy bien algún otro veo que tengo dos ah perfecto veo un comentario de Yacy Da Silva dice pienso que los grupos grandes se fragmentan y se crean grupos que se identifican entre sí y actúan a su favor dejando fuera otros grupos pensando que sus ideas son más importantes bueno esa es la dinámica de las tramas urbanas ¿no es cierto? piensen en 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 todo lo que es la emergencia en América Latina de todo esto que denominamos los barrios cerrados o barrios exclusivos es una forma en definitiva de de fragmentar ¿no es cierto? la sociedad en función de aspectos sociales económicos y culturales ¿no? uno de los de los grandes problemas en esa tendencia de fragmentación que está obviamente muy vinculado a la a la inequidad social y esa incapacidad de crecer y al mismo tiempo de distribuir tiene un correlato digamos en los tiempos más recientes que eso ha llevado a una segregación espacial mucho más fuerte siempre existió segregación espacial siempre existió barrios ricos barrios pobres pero antes era más común o tenían mayor posibilidad de de vincularse a través de los espacios públicos de de actividades culturales deportivas etcétera hoy día esta dinámica de fragmentar a través de barrios cerrados donde muchas veces el objetivo central es caer en esa ilusión de una mala de una mayor seguridad lo cual es cierto por un lapso de tiempo si no resolves los problemas de fondo ese murito que te separa ese guardia que te está protegiendo la puerta va a ser un un elemento efímero en un contexto social mucho más adverso no es cierto constituye alguno de los digamos de los desafíos actuales en el contexto de América del Sur donde esta tendencia es extremadamente fuerte no así en lugares más digamos más igualitarios y sobre todo en el contexto europeo porque en el caso de Estados Unidos también encontramos esta tendencia de los espacios cerrados muy fuerte muy bien muchas gracias por el intercambio muy interesante las reflexiones y los aportes les propongo entonces avanzar y cerrar el tratamiento de este módulo 2 con el análisis de la conferencia TEDx de Johan Rostro a ver ¿quién se anima a ir primero? vamos adelante muchachos muy bien adelante hola buenos días bruna buenos días quería hablar sobre inquietudes entonces que me trajo la charla sumada con la de la de Chomsky y por ser de Brasil me quedé pensando mucho en la cuestión de que primero que me sorprendió me llamó la atención que la charla de Rockström era del 2010 y preveía que en esa década tendríamos que empezar una tendencia de cambio y todo eso y ni se imaginaba lo que iba a estar pasando en 2020 que es casi una bueno una forzante para que cambie la curva no sé y me quedé pensando entonces en la de Chomsky y en la de él y por estar en Brasil y en cómo la crisis que estamos viviendo se sumó a una crisis en algunos países también habló antes el compañero de Chile nos agarró de una forma distinta que por ejemplo en Uruguay porque nos esa crisis de salud llegó en el medio de una crisis económica y política y acá no hablamos por ejemplo porque por lo que sé porque hablé con compañeros y acompañan las noticias de Uruguay están como que volviendo y acá no se habla se intenta hablar pero no se habla sobre ese término volver porque volver a qué se discute mucho cuál va a ser el nuevo normal qué es normal qué es la normalidad y y no sé me quedé me creó esas inquietudes de pensar en eso qué va a pasar cómo van a ser las cosas a partir de ahora porque no es un un es una forzante en ese cambio en esa curva que él mostraba en la gráfica y bueno un poco de eso muchas gracias por tus aportes hay varios elementos que quiero desarrollar profundizar de tus reflexiones iniciales el primero de ellos como muy bien señalabas y que de hecho es uno de los grandes aportes de esta conferencia TEDx de Rostrom tiene que ver con el análisis del contexto actual donde en realidad tenemos la superposición de lo que podríamos denominar varias problemáticas o varias crisis al mismo tiempo ¿no es cierto? nosotros tenemos una crisis climática tenemos una crisis económica pero fundamentalmente en lo que tiene que ver cómo logramos efectivamente el desarrollo inclusivo cómo logramos crecimiento pero asegurando al mismo tiempo una mayor distribución o una mejor distribución de la riqueza fíjense que la tendencia es exactamente la apuesta en los momentos en la historia reciente que son a nivel global de mucho crecimiento son los periodos de mayor inequidad les voy a pasar un artículo al respecto de hace dos años atrás de Martin Sheffer que justamente analiza este tema de la inequidad en muchos sistemas económicos pero también en sistemas naturales etcétera y se pregunta si no es una si no es una característica sistémica de autoorganización y que en realidad lo que demanda es una acción desde los ámbitos de gestión o públicos para contrarrestar esas tendencias es decir en ausencia de ciertas estrategias claras el sistema ya sabemos cómo se comporta ¿no? Entonces lo primero a subrayar es justamente bueno en el caso brasileño es paradigmático en ese sentido como una crisis económica luego se profundiza en una crisis política y dentro de esa dinámica bueno llega esta pandemia y interacciona con todas las debilidades que ya el sistema traía ¿no? Y ese es un ejemplo bien interesante que nos muestra la típica dinámica que tienen estos sistemas complejos generalmente están sometidos a muchas presiones al mismo tiempo y es la resultante de todas esas presiones las que generan grandes cambios y reducciones después otro elemento que tú pusiste que me parece muy interesante que lo vamos a estar analizando cuando veamos los distintos paradigmas de administración y cuidado hay un punto central que es bueno que que tiene que ver con una intervención de hace un rato ¿cómo construyo la visión común? ¿la construyo en función de una referencia histórica que observé en el pasado o construyo una visión en función de una configuración totalmente nueva del sistema que muy probablemente nunca la nunca ocurrió ¿está? como vamos a ver hay aproximaciones como el manejo de recursos naturales por ejemplo que básicamente se basa en una se toma una referencia histórica por ejemplo hay un 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 nivel conocido de ciertos stocks pesqueros en los años 70 80 con cierta característica que se quiere mantener en el tiempo pero hay otros paradigmas que en realidad no toman una referencia histórica definen una nueva configuración del sistema y como ya se imaginarán ustedes esas aproximaciones apuestan fundamentalmente a la transformación ¿no es cierto? este en el caso brasileño es bien interesante porque bueno obviamente si uno mira indicadores sociales económicos educativos es muy claro que la situación de Brasil era mucho más favorable hace 10 15 años atrás de lo que es en la actualidad sin embargo ese periodo tiene también cuestionamientos políticos importantes sobre todo muy vinculados a los temas de corrupción una falla estructural del sistema brasileño que atraviese a todos los partidos políticos ¿no? entonces bueno alguien se puede preguntar bueno pero exactamente aquello no quiero regresar quiero llegar a tener los mismos niveles económicos la misma performance económica educativa social pero me gustaría de repente un sistema político sustancialmente distinto sin esa tremenda diversidad de partidos políticos de algunas agrupaciones políticas que en realidad son corporaciones ¿no? como toda la bancada vinculada al agronegocio y a la ganadería que tienen ustedes ¿no es cierto? etcétera si llamamos de bancada BBB si voy bala y y yo me acordaba de esa nomenclatura pero no me acordaba cuáles eran las tres B y Biblia es la tercera perfecto muy bien muchas gracias Bruna por tus aportes a ver gracias 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 Néstor ¿me escuchas? no se te escucha Néstor disculpas por la interrupción cayó unos minutitos la la red acá en el 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 chat básicamente nos indicaba a partir de las reflexiones de esta conferencia de Rostrom en el 2010 como digamos se anticipan varios problemas sin embargo no hemos tenido la capacidad de digamos de resolverlo o mitigarlos en todas sus consecuencias bueno ese es un punto importantísimo que bueno lo vemos en el caso de los aportes de Ostrom y si solamente abrimos el capítulo de la agenda climática es extremadamente elocuente no es cierto este la incapacidad que hemos y que seguimos manteniendo sobre todo a nivel global de resolver los desafíos de las causas del cambio climático pero también existían muchos antecedentes vinculados a el contexto actual es decir el problema de la transferencia de virus entre animales como nuestros modos de producción y comercialización de alimentos sobre todo en esto que se llama los mercados húmedos una estrategia muy común en Asia y que es entendible en un contexto histórico de crisis y de mucha pobreza pero que bueno tiene este riesgo y ese riesgo estaba identificado hace mucho tiempo incluso recogido en varios artículos científicos y bueno teníamos el conocimiento disponible y no pudimos evitarlo ese también es otra de las características de los de el estudio y la gestión de los sistemas sociocológicos muchas problemáticas desde el ámbito digamos se conocen se pueden anticipar incluso se conocen parte o una parte importante de los mecanismos causales sin embargo no los evitamos y eso tiene que ver con que justamente nos está planteando con mucha claridad que los desafíos no pasan por el conocimiento científico que tenemos los desafíos pasan justamente por la construcción de visiones comunes la articulación entre intereses de la sociedad económico sociales culturales capacidad de gestión etcétera etcétera a ver algún otro aporte o comentario adelante anímense a ver hay un aporte sí rafael paredes adelante activa la el micrófono y si podés la cámara por también buenos días escuchan escuchamos perfecto rafael ya bueno el video muy interesante no de ron su rockström y muy relacionado a bueno al tema que hemos estado desarrollando ahora digamos no ahora lo que principalmente me ha llamado la atención es de que indica que más allá que el planeta tiene diferentes límites nueve categoriza él más o menos los límites planetarios el agua bosques biodiversidad clima y también el planeta ha sido y está siendo presionado digamos por por diversas actividades del ser humano principalmente por la agricultura la ganadería y bueno algunas varias acciones que el ser humano realiza no entonces esto esto está impactando de gran forma al mundo al planeta y todos todos los las variables que que tienen que ver con la con el bienestar con el bienestar humano básicamente tienen la tendencia a subir no por ejemplo la temperatura que está subiendo los niveles de concentración de CO2 que están subiendo y hace una analogía digamos a una gráfica de un palo de hockey y no entonces y está llegando inclusive el rostrom indica que estamos llegando a presionar al planeta hasta tres veces más de ese límite que se tiene no entonces entonces bueno por eso es que estamos enfrentando diferentes crisis no la crisis financiera crisis climática tal vez en este último tiempo la crisis sanitaria por lo que indica de que adaptarse a este contexto es lo mejor tal vez que podríamos hacer no y se basa en los en los en los postulados de de Eleanor Onström no esta lectura que me parece muy interesante de la gestión de los bienes comunes no donde bueno hay diferentes bienes comunes servicios ambientales o funciones ambientales que que debemos gestionarlos que son que son digamos bienes que nos satisfacen a todos como el agua el aire entrando un poquito más específicamente por ejemplo las pasturas nativas del en la ganadería y bueno hay diferentes aspectos que debemos proteger o desarrollar en todo caso de forma sostenible no creo que ese es un poco el mensaje que me ha llamado la atención de esta charla rafael rafael muchas gracias por tus aportes mientras los estabas realizando anote algunos puntos que quiero subrayar el primero de ellos es que si ustedes se fijan tanto en el trabajo de los límites planetarios como en esta conferencia TEDx van a ver que algunos de esos digamos procesos claves que afectan la integridad de la biósfera digamos tenemos muy buena información y conocemos muy claro la tendencia pero hay otros que no los tenemos todavía suficientemente conocidos o no hemos podido establecer las referencias en el tiempo y eso lo deja claramente establecido lo interesante es que hay muchos procesos pérdida de diversidad no solo en términos de especies sino diversidad funcional que es uno de los puntos que vamos a comenzar a partir de la clase que viene bueno todo lo que tiene que ver con los ciclos globales de carbono nitrógeno fósforo etc pero hay otros que tenemos menos información y que en estos momentos está en plena construcción o desarrollo en segundo lugar una de las cosas que seguramente además de algunos de ustedes les llamó la atención Rostrom además de ser un científico extraordinario es un excelente comunicador digamos tiene una habilidad increíble no sólo para comunicarse oralmente como en el formato TEDx sino que por ejemplo todo ese desarrollo gráfico que nosotros vemos en las publicaciones de los límites planetarios ahí vemos una de las capacidades impresionantes que tiene Rostrom es justamente bueno cómo y sobre todo viniendo a alguien del ámbito científico donde muchas veces caemos en unos formatos de gráficos bueno entendemos los que estamos en el área pero no son comprensibles para el resto y eso es un aspecto que es importante detallar y lo otro que quería mencionarles es que es que Rostrom es una persona extremadamente consecuente digamos entre lo que escribe piensa reflexiona y lo que hace no hay ninguna diferencia este Rostrom de hace muchos años ya no tiene vehículo se moviliza en Estocolmo casi todo el tiempo en bicicleta y cuando no lo puede hacer lo hace en transporte público y de hace muchos años Rostrom prácticamente no va a a conferencias él desde hace muchos años fíjense que esa conferencia ante Dex es 2010 2011 solamente a eventos muy puntuales participa y después siempre está trabajando utilizando estas plataformas y bueno lo hace como una postura digamos consecuente y basado en los aspectos éticos y políticos que guían su pensamiento les menciono esto para ver un poco qué hay detrás de la persona adelante más comentarios y aportes Luis Luján adelante yo tengo una crítica a Rostrom no sé si estaré bienvenida bienvenida justo hasta el lado mío ahora adelante el tema es que yo veo que muchos de estos expositores que hablan sobre o tratan el tema del medio ambiente que está muy en boga ahora la mayoría trata el tema de manera superficial y no va al centro del problema y es el caso de Rostrom porque él habla de que el planeta tiene ciertos límites que no debemos sobrepasarlos para poder vivir en una convivencia pues este acorde al medio ambiente pero no va al tema netamente que es el tema político el sistema político actual que estamos viviendo en el mundo es el centro precisamente de este análisis que debemos nosotros hacer dado que una muestra de ello por ejemplo son los 17 objetivos de desarrollo sostenible que yo siempre he sido crítico ante este tema porque uno los países pobres o en vías de desarrollo no van a lograr alcanzar estos objetivos quizás los logren algunos países que están desarrollados ya tienen ya sistemas mucho más avanzados que nosotros pero el tiempo que da las Naciones Unidas para cumplir estos objetivos prácticamente es imposible cumplirlos y más aún también escribí acerca de esto el tema de la pandemia a nivel mundial también es un condicionante de que no se va a cumplir estos objetivos y ya parece que las Naciones Unidas se está tomando en serio este tema yo pienso de que el sistema político actual que vivimos es un sistema perfecto para el neoliberalismo o liberalismo como le llamen para seguir teniendo preponderancia en el tema económico mundial a ellos no les interesa los países occidentales con estos sistemas políticos no les interesa realmente cambiar el sistema porque para ellos este sistema es el perfecto en el sentido de su afán de lucro en el sentido de conservar su preponderancia política económica a nivel mundial etcétera no hay una preocupación real de estos organismos internacionales como Naciones Unidas u otros en ir realmente a que la solución es ir progresivamente cambiando el sistema político desde abajo hacia arriba no hay en ese sentido una idea clara y veo que la ciencia la política generalmente no va de la mano de la ciencia y especialmente de la ciencia del medio ambiente o de la ecología yo pienso de que es necesario que estos grandes investigadores a nivel mundial sobre el tema climático vayan al centro del problema y no vayan a lo superficial simplemente porque Rostrom señala habla de una revolución verde que es posible cambiarla cambiando de mentalidad o en base a la tecnología a la innovación cuando lo real es que vayamos a ir construyendo al menos los países pobres o en vía de desarrollo un nuevo sistema político que vaya contrarrestando este status quo que vimos a nivel mundial donde los países ricos viven de los países pobres y no le va a interesar cambiar este sistema gracias muy interesante tus aportes a ver obviamente el pensamiento de Rostrom y todo lo que digamos vos podés encontrar en una sociedad como la sueca en términos de contribución en esta área de sistemas sociocológicos todos los aportes que están haciendo en términos de límites planetarios gobernanza global el instituto donde está Rostrom el esto con Resilience Center para aquellos que no nos saben en el último tiempo ha terminado asumiendo el soporte de programas globales muy importantes frente a las dificultades en coordinar iniciativas a nivel global como Future Earth y otros más entonces obviamente Luis yo comparto contigo lo siguiente una sociedad sueca está muy enfocada en los temas ambientales porque digamos hay aspectos muy básicos de sociales de educación salud que están resueltos desde hace mucho tiempo y esa no es la situación de muchos otros países en en concreto los de América Latina nosotros seguimos con problemas básicos estructurales que son los grandes desafíos a resolver pero creo que ahí nosotros tenemos que realmente superar una gran limitación histórica que hemos tenido que yo creo yo creo que está muy condicionada por marcos teóricos de la ciencia política y las ciencias sociales ahí en el chat le puse por ejemplo a Maslow lean el Maslow Maslow es un investigador en el área de ciencia social y ciencia política muy importante que él desarrolló todo lo que es digamos en la pirámide de necesidades y cuáles son básicas secundarias terciarias y cómo en definitiva esas necesidades satisfechas están condicionando las motivaciones de una sociedad pero detrás de Maslow hay una para mí una grave limitación que es lo que muchas veces está instalado en el debate y en el análisis latinoamericano que es el siguiente latinoamericano en latinoamérica muchas veces hemos caído en esto no tenemos que resolver primero los problemas sociales y luego vamos a analizar los los temas ambientales y esa es una gran limitación eso es eso es producto de la fragmentación y el reduccionismo tenemos que estar analizando los dos temas a la vez porque no son independientes las decisiones que estamos tomando en términos de desarrollo y sobre todo en estas economías que siguen siendo demasiado primarias muy extractivistas son decisiones que están afectando la sostenibilidad y están afectando las capacidades que van a tener nuestras futuras generaciones entonces sí suscribo Luis que obviamente en un análisis desde latinoamérica hay énfasis que son muy distintos ¿no es cierto? nosotros tenemos problemas básicos que estamos muy lejos de resolverlo lo que creo que es un error es pensar en la en las dimensiones sociales económicas y ambientales como dimensiones separadas como lo hemos hecho hasta ahora y en segundo lugar lo otro que tenemos que entender es que digamos estamos dentro de otro sistema que es la biosfera ¿no es cierto? y bueno nuestras acciones también en mayor o menor medida terminan contribuyendo en lo que pasa en la biosfera en su conjunto ahora dicho todos estos puntos quiero terminar con lo siguiente obviamente la principal dificultad que nosotros tenemos en resolver los problemas o las causas fundamentales del cambio climático tiene que ver también con una inequidad inequidad que no solo es actual sino intergeneracional es decir para los países en vía de desarrollo obviamente es un digamos se puede interpretar como una especie de agresión entre comillas el decir bueno yo ahora tengo que reconvertir todos mis sistemas productivos etcétera pero en definitiva no he sido el causante de este problema pero ahora tengo que destinar un montón de esfuerzo para contribuir a la salida de esto cuando no fui uno de los principales promotores en ese sentido mientras estabas haciendo tus aportes Luis me hiciste recordar hay una contribución hay un documental muy reciente que se ha subido en Netflix que es como la continuación de ese documental histórico de Al Gore sobre no recuerdo el título original pero era esa verdad incómoda y es un documental muchos años posterior y que tiene que ver con todos los entre telones del acuerdo de París y se los recomiendo que lo vean porque ahí pueden ver los conflictos que hay detrás de negociaciones de ese tipo y por qué en definitiva no se alcanzan acuerdos fundamentales y eso que el acuerdo de París es uno de los hitos más positivos que hemos navegado en el último tiempo acá Berenice me dice la verdad incómoda y ahí le voy a pedir que le presten atención que hay un problema donde Al Gore se concentra y eso es interesante en el estamos obviamente hablando del periodo de Obama donde dentro de todo el cuerpo vinculado a las negociaciones y a la construcción del acuerdo París obviamente está Al Gore por su conocimiento y toda su trayectoria pero fíjense en el caso de que se plantea en relación a India India cuando se llega al acuerdo de París tiene un problema fundamental y es que bueno en sus planes de desarrollo se requiere una cantidad de generación de energía y tomó la decisión de hacerlo sobre la base de carbón ¿no? bueno y eso implicaba prácticamente no solo no alcanzar la meta sino ir para atrás ¿no? y fíjense y esto es muy interesante todas las interacciones que media Al Gore desde un digamos en una red informal por detrás de lo que es la red formal de interacciones en ese espacio de construcción del acuerdo de París justamente para para desviar la trayectoria de esa decisión ¿no? véanlo y después lo comentamos y esto me conecta con otro con otro aporte que había hecho Alex hace unos minutos ¿no? que además de las redes formales muchas veces tenemos redes informales y este es un caso interesante porque porque bueno ven como a veces el llegar a un acuerdo más allá de todos los espacios que tenemos en las instituciones vinculadas a la gobernanza global como se imaginarán hay mucho de interacción personal y de conocimiento entre los actores ¿no? Muy bien ¿algún otro comentario o aporte en la materia? Adelante anímense muchachos hoy los veo muy activos ¿eh? Yo tenía uno Néstor Sí adelante Alex si podés activar la cámara Ahora que mencionaban el tema de los conflictos existentes creo que hay sectores económicos que claramente no quieren mirar al cambio que mencionaba Rockström sobre la necesidad imperante de cambiar radicalmente el modelo creo que hay sectores que son muy fuertes tienen mucho poder financiero y económicamente y además están parados todo el sistema actual del que que afecta el planeta está parado justamente ellos están parados en ese modelo como son General Motors o todo lo que es la producción fósil hay un montón de recursos puestos ahí que en un nuevo escenario de cambio que es el que propone Rockström todos esos esfuerzos acumulados de años de inversión se tirarían por la borda y entonces desde el punto de vista de esos capitales se tienen que pensar estrategias de transformación no puede ser a la ligera y esos cambios de la matriz tienen que necesitan ralentizar un montón de sectores de energías renovables para que no se abandone el petróleo de un día para el otro por lo que sería muy difícil creo que el tema está la clave justamente está en esos sectores porque realmente están trancando están trancando y poniendo sus esfuerzos para trancar el cambio justamente quizás sea un poco haya mucho lobby también mucho lobby en estos espacios internacionales hemos visto que hay presidentes que tienen posiciones contrarias a los cambios que proponía Rockström pero también hay corporaciones y es muy difícil generar una advernanza global que permita conciliar esto sectores que son la base de toda la economía que no tienen una alternativa clara para cambiar Alex me digo muy muy interesante tus aportes a ver tomemos dos ejemplos mucho más simples de transformaciones si tú miras todo lo que ha sido digamos desde la década del 60 a la actualidad justamente toda la confrontación entre la evidencia científica y el ámbito administrativo vinculado a la industria tabacalera y al consumo de cigarro vas a encontrar en un pequeño componente las mismas claves del proceso fíjate que en la presidencia de Kennedy justamente se instala un espacio donde reúnen todas las capacidades científicas que cuenta Estados Unidos para hacer un análisis si efectivamente el consumo de cigarro era danino a la salud o no y ese reporte es lapidario es muy claro y es muy interesante cómo las acciones el correlato administrativo de gestión de muchas de las recomendaciones científicas llegan décadas después en Estados Unidos y muchas décadas después en el resto del mundo pero ahí ves claramente los mecanismos entre digamos grupos de intereses que obviamente tienen objetivos y motivaciones realmente disímiles y donde desarrollan estrategias para desacreditarse uno con respecto al otro lo mismo vas a ver el mismo correlato lo ves con el tema de la autrofización la autrofización es un tema que básicamente es un típico ejemplo de la gran aceleración y vos tenés un gran episodio de murieron miles de personas en Japón en el lago Biwa allá a principio de la década de los 60 en la transición de los 50 a 60 por justamente un episodio de consumo de agua con toxinas y es muy interesante porque bueno en ese momento no se tenía la menor idea que había pasado y si ven en el ámbito de las Naciones Unidas se crea un ámbito que existe hasta el día de hoy que es el Comité Internacional de Manejo del Agro que se llama ILEC ¿no? y bueno trabajó por muchos años pero yo te diría que hacia 1969 ya se tenía muy claro cuál era la causalidad del fenómeno y cómo podía generar problemas en los sistemas de abastecimiento de agua potable pero es interesante que ahí en ese momento más allá de los temas de carencia en los sistemas de saneamiento uno de los elementos que más fósforo aportaba además de este de los fertilizantes era la formulación de los detergentes que en esos años tenían mucho eran sobre la base de fósforo y bueno y ahí también hay un enfrentamiento con muchos paralelismos con la industria tabacalera entre la industria química y la generación de conocimiento científico y ese tema se derime en el año 73 74 cuando se decide hacer un experimento a nivel de lagos y en un lago se agrega carbono y nitrógeno y en otro lago se agrega carbono nitrógeno y fósforo justamente para dirimir de una vez los argumentos que provenían del ámbito científico y los que provenían de la industria química estos son ejemplos donde lo que intento rescatar es que tu aporte Alex en el sentido de que obviamente hay grupos de actores hay corporaciones intereses que funcionan en el sistema que tratan de desacreditar o aportar información que es muy parcial etcétera y bueno y la dinámica del sistema tiene que ser capaz de sobrellevar y avanzar y ese este mismo correlato que hablábamos tomando como ejemplo la industria tabacalera y sus consecuencias o la industria química en la formulación de detergente y la autrofización es lo que estamos viendo en el tema de cambio climático y como no podemos resolver la causalidad cuando la conocemos muy bien y que además disponemos de tecnología para resolver los cuellos pasan por temas políticos financiamiento distribución de esfuerzos etcétera etcétera Magdalena Carabio creo que el tema de las asimetrías es la responsabilidad clave totalmente aunque gran parte de la población tomara el ejemplo de Rostron si los modelos económicos de producción no cambian no vamos a ningún lado tendrán un impacto real ese cambio en los patrones de consumo bueno ese punto Magdalena central uno de los temas fundamentales es que más allá de que tenemos que repensar los sistemas de producción y esta pandemia actual lo interpela ¿no es cierto? y probablemente que se generen muchos cambios que van a profundizar todo lo que es inocuidad en la producción de alimentos ¿no? mucho más de lo que hemos visto hasta ahora si no modificamos los patrones de consumo y eso es un tema fundamentalmente ético y cultural ¿no? y en eso seguramente va a haber que destinar muchos esfuerzos muy bien son las 11.30 a ver tenemos unos minutos para algún aporte más o reflexión adelante así ya cerramos este bloque y comenzamos el martes ya con el con el módulo 3 que le estamos subiendo la el archivo en PDF les aclaro lo siguiente en la clase del martes vamos a hacer énfasis en algunos aspectos de ese archivo que les está llegando en el día de hoy no lo vamos a ver en profundidad en su totalidad puesto que algunos elementos muy básicos son conocidos por parte de ustedes sobre todo los que vienen del ámbito de las ciencias naturales sin embargo para otros no son conocidos por eso están incluidos en ese PDF en ese sentido les recomiendo traten de de leerlo de revisarlo antes del desarrollo de la clase porque yo tengo un énfasis en el en las diapositivas que me voy a detener y quiero reflexionar junto con ustedes pero de repente doy por conocido o por comprendido algún aspecto que me parece muy obvio y bueno puedo estar cometiendo un error así que bienvenido las consultas y aportes que pueden hacer otra algo que hemos incorporado que recibimos una buena sugerencia en el curso en otro curso que estamos dictando en el instituto era si podíamos numerar los diapositivos en el archivo PDF para hacer un vínculo más directo con el registro de apuntes con la clase bueno lo hemos incorporado a ver tenemos varios comentarios aquí a ver Alex dice muy interesante en los casos que planteas es un desafío para la gobernanza global Berenice Rostrom tiene otro video hablando también del cumplimiento objetivo de desarrollo sostenible donde se habla que algunos objetivos se pueden cumplir pero a costa de la estabilidad terrestre es del 2015 Berenice recuerdo ese aporte te agradezco si lo ubicas de nuevo si podés compartir con nosotros el link así llegamos directamente a él gracias por el aporte Mariana Zayaguez plantea bueno creo que el comentario Magdalena iba por otro lado puede ser se lo pregunta bueno ahí indica bueno estas reflexiones con respecto al consumo y después hay ah ya veo Berenice que lo pusiste muchas gracias por compartir los links Yacy Da Silva en lo de Fofro en la época que yo estudié técnico agropecuario nos inculcaron que era bueno y necesario la aplicación y después hubo el programa del gobierno de importación de Foforita y se salió a aplicar por todos lados hasta que su precio subió y ya no fue rentable bueno este es un tema interesante y si ustedes le prestan atención yo cada vez que he traído como ejemplo este caso me estoy refiriendo a malas prácticas de fertilización del momento que los agroecosistemas son sistemas productivos que se basan en la remoción de biomasa en esa biomasa se van nutrientes sea en el grano de trigo en la soja en el kilo de carne por lo tanto la fertilización se necesita si queremos asegurar la sostenibilidad en el tiempo del sistema productivo y de la fertilidad del suelo el tema es que fertilizamos mal ¿qué significa eso? que una parte de los fertilizantes que aplicamos no terminan en el suelo o no terminan en la cosecha o en el ganado terminan saliendo del sistema productivo y van hacia otros sistemas como los sistemas acuáticos eso se puede evitar se conocen muy bien las alternativas pero como suceden estas transformaciones hay muchos intereses en juego y limitaciones que si quieren un día los desarrollamos en profundidad Macarena un aporte a ver Macarena ¿por qué no activas el micrófono y nos ilustras tu aporte? te invito a hacerlo adelante si que tal este no yo lo escribí en realidad para no olvidarme pero lo que decía en realidad es que me parece interesante cuando vemos las presentaciones de gente como Al Gore o Rockstrom que obviamente en un tiempo acotado tienen que lograr hacer llegar estos mensajes pero muchas veces a mí me pasa que quedan como en esa sensación de que hay tantas cosas para cambiar que es casi imposible hacerlo en los tiempos necesarios para que no ocurran o sea los desastres ambientales sociales o lo que está sucediendo actualmente entonces que me parece también muy importante mostrar cómo también hay cambios que están sucediendo y muchas veces eso sucede desde abajo desde ejemplos más locales o desde personas que logran combinar ganancias económicas con también proyectos más sustentables entonces me parece que también hoy en día digamos está haciendo a nivel de comunicación mucho énfasis en eso porque también es una forma de mostrar que es posible Algor para mí o sea si bien al final de sus presentaciones generalmente pone ejemplos de qué se puede hacer para contribuir también tiene un discurso muy catastrófico muchas veces por lo menos en la primera presentación que hizo ya como en el año 2000 no me acuerdo cuándo fue y en la segunda como bien tú decías plantea más esto de las negociaciones internacionales y en ese sentido y en base a lo que decían los compañeros en las convenciones hay como una como una expresión o una un concepto que se llama las responsabilidades comunes pero diferenciadas y bueno eso es todo un tema de obviamente que los países menos desarrollados se agarran de esa digamos como frase para defender también que tenemos responsabilidad si tenemos que todos contribuir pero por ejemplo merecemos recibir fondos o de los países desarrollados que nos ayuden y apoyen a este poder digamos seguir el desarrollo pero sin o sea haciendo estos cambios necesarios muchas gracias Macarena en función de tu comentario voy a hacer un par de reflexiones que me parecen muy interesantes uno ahora que entré ya al link que pasó Berenice de Rostrom recordé ver este aporte y es muy interesante lo vamos a incorporar definitivamente al desarrollo del curso porque es un buen ejemplo de justamente a veces llegamos a acuerdos que son políticos en contextos incluso globales y que uno analiza los objetivos de desarrollo y por supuesto es imposible estar en desacuerdo en ello pero a veces alcanzar esas metas de una forma totalmente independiente a lo que son el análisis de nuestros sistemas productivos actuales o los problemas vinculados a los límites planetarios nos puede llevar al mensaje central que transmite Rostrom decir bueno perfecto estas metas son muy buenas pero si nosotros queremos alcanzarlas en el contexto de cómo producimos los patrones de consumo que tenemos etcétera no se puede y ese es un buen ejemplo de la limitación que muchas veces nosotros tenemos en el análisis que es esa tendencia siempre a fragmentar bueno me voy a concentrar en esta cajita y la voy a mirar pero me olvido que eso forma parte de otra cosa y que todos estamos de acuerdo con las metas de desarrollo y hay que ir en ellos sin lugar a duda pero que para alcanzarla tenemos que promover otras transformaciones enormes esa reflexión me parece también muy oportuna Macarena y lo ubiculo con los aportes de Luis muchas veces estamos viendo en la literatura científica o mismo ahora cuando empiezan a surgir los análisis comparados de las estrategias en relación al aplanamiento de la curva de contagio del COVID-19 y en ambos casos aparece algo que es bien interesante es como el redescubrimiento que para muchos puede ser sorpresivo de cómo elementos fundamentales son los que sostienen las estrategias exitosas es decir más allá de tomando el COVID-19 si la cuarentena se tomó a tiempo o no si fue muy rigurosa o no más allá de esas grandes decisiones o esos grandes modos o alternativas que son decisivas por cierto en definitiva las grandes diferencias entre el éxito y el fracaso están condicionados por qué capacidad tenían los sistemas de salud qué robustos eran el nivel de educación de la población las estrategias de comunicación etcétera y esos son pilares que nos brindan resiliencia frente a cualquier tipo de problema y muchas veces a veces suena un poco jocoso de que cuando se analiza adaptación al cambio climático se sorprenden de cómo incluso utilizan un término muy interesante que es una adaptación inadvertida como programas de por ejemplo combate a la extrema pobreza combate al desempleo terminan generando más capacidad de adaptación al cambio climático generan más capacidad de adaptación frente a cualquier presión ¿no es cierto? entonces es interesante cómo nuestras limitaciones en la formación educativa nos impiden ver vínculos entre componentes que son fundamentales o esenciales